Música El Rincón de Fútbol Muy buenas Atacofones y Geeks, bienvenidos de nuevo a esta nueva entrega de animes que he visto durante esta temporada Y en esta ocasión os voy a traer unos cuantos animes interesantes Sobre todo va a haber uno en especial que más bien he visto todas las temporadas Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo determinadamente Cabe destacar que en esta sección tienen cabida los animes que sean tanto de la temporada anterior como de otras temporadas Así que vamos si os parece con la primera de todas que yo creo que es la más importante que es esta Música Empezamos hablando de Sailor Moon Crystal Para los que no sepáis Sailor Moon Crystal ha sido digamos la adaptación al anime De lo que viene siendo pues una versión bastante fiel al manga de Naoko Takeuchi Y la verdad es que sinceramente esta serie se las prometía bastante Sobre todo para los nuevos fans de Sailor Moon como los veteranos como yo o como cualquier otra persona Y sinceramente no tengo muchísimo que hablar al respecto Porque ha sido una especie de decepción Que no ha calado en lo más segundo a los fans más acérimos de Sailor Moon Es muy posible que los episodios, que conforme haya pasado los episodios se haya aprendido un poquito la magia O que no os he explicado pero que se ha desvinculado un poco Que no parecen los episodios muy Sailor Moonísticos Y además te cabe destacar que en Niko Niko Duga Cada vez que se emitía un nuevo episodio cada vez tenía menos visualizaciones Lo cual se deja latente de que el Sailor Moon Crystal ha ido empeorando poco a poco a poco Pero las ventas de los Blu-rays y DVDs tampoco les están yendo demasiado mal Ahora si tengo que deciros que tampoco tenía demasiadas esperanzas con Sailor Moon Crystal Y que queréis que os diga, no ha sido un producto que fuera a sustituir el anime clásico de Sailor Moon Porque al fin y al cabo, aunque fuera Toy Animation Y aunque pusieran de nuevo a la Seiyuu original de la Guerrero Luna o de Usagi Usofino Que es Kotonou Mitsushi, no me acuerdo exactamente Esto no ha propiciado lo que es el declive de Sailor Moon Crystal Y quizá muchísima gente estaba bastante expectante con respecto a esta serie Y claro, otra cosa que tampoco podría haber funcionado bien en esta serie Ha sido el rediseño de personajes Que si bien puede parecerse bastante al manga Nosotros estamos más acostumbrados al diseño antiguo Que las chicas son mucho más monas Pero aquí se ven un poquito más hermosas Ojo, no confundir lo que es hermoso de mono Porque más mono significa un diseño más simplista Y una cosa más hermosa es algo más detallado Yo os animo a los que seáis fans de Sailor Moon A que veáis este anime Aunque yo sinceramente no sé si recomendarlo alguna Eso lo dejo a vuestra elección Si queréis ver Sailor Moon Crystal, pues vale Y si no, pues nada Siguiente anime Pues sí señores Toca hablar de otra serie muy pero que muy buena De la cual, por cierto, se estrenó en la tercera temporada En el pasado temporada Pero me he visto las dos primeras temporadas Me estoy refiriendo a High School de XD Y esta es una de esas series que a muchos les gusta Básicamente por las tetas y los culos Pero también por los combates Por esa mezcolanza de ángeles, demonios, ángeles caídos Seres del inframundo Y un montón de seres de otras razas De otras cosas que es que ya hay que ir a un caca mental tremendo Tenemos a varios personajes que no se escapan de los tópicos habituales del anime Pero tenemos a un protagonista que es un pervertido Un inútil Que tarde o temprano acaba convirtiéndose en el sirviente de una chica Que está todo buena Que es hermosa Tiene el pelo carmesí Y es un demonio de rango alto De todas maneras este anime Yo voy a hacer muy pronto una review Que se que algunos lo vais a esperar Pero yo tengo muchas ganas de hacer una review de High School de XD Y bueno que queréis que os diga al respecto sobre High School de XD Yo ya he dicho que son tetas, culos, bragas, no se que no se cuento Muchísimas situaciones de anime Que eso, eso tela marinera No voy a entrar en detalle sobre todo lo que hay en la primera y la segunda y la tercera temporada Eso lo vais a ver muy pronto en la review que voy a preparar Esto le gusta bastante a la gente que le gusta el ecchi Y claro, el protagonista tiene un poder así un poquillo cachondillo Ahí ya lo digo más Vamos con el siguiente, anda Siropa viene a ser como una especie de Bakuman Pero totalmente relacionado con el mundillo de la animación Si Bakuman hablaba del manga Aquí en Shirobako Hablan de los problemas que suelen suceder dentro de un estudio de animación La historia trata de 5 chicas que participaban en el club de anime del instituto Y entonces se habían prometido Que todas y cada una iban a trabajar en la industria del anime Pero no todas haciendo lo mismo Sino cada una cogiendo un camino diferente Una como animadora de personajes Otra como de un dominista Otra como productora o asistente No sé Otra como Seiyuu Y la verdad es que ya no se me viene a la cabeza cuáles son los roles de cada una Son 5 chicas Tenemos la Miyamori Que es la protagonista rubia Que es la que empieza siendo una novata Pero luego después ya va subiendo escalones Va delegando más responsabilidad Entre Bakuman y Shirobako creo que Shirobako me gusta menos Pero si vosotros tenéis muchísimo interés en ver como funciona un estudio de animación Os recomiendo que veáis Shirobako Pero ya os digo que no le llega ni a los talones a Bakuman Aunque si que es cierto que hay personajes que son Bueno algunos productos bastante interesantes Otros bastante estópicos Pero tengo que mencionar 3 personajes que odio un motor Primero tenemos al director El gordángano Que ese gordángano Es que este hombre me da bastante pena Porque tendrá como aproximadamente Entre 35 o 40 años Y se sigue comportando como si fuera un crío Además yo creo que tiene un complejo tremendo Con no se que de las moe Las lolis Y yo no se que historia Pero parece ser que es como una especie de otaku Pero al 100% Ese otaku gordo con gafas Que parece que tiene una obsesión tremenda con las chicas la misma y todo eso Y luego tenemos el Taro El Taro el rubio Ese que parece que tiene unas puestas así Creo sinceramente Que el Seiyuu de Taro También ha doblado al Saruyama Que es el amigo de Rico de Toraburu Que ese otro que no moja Porque el Taro es bastante cansado Que más cansado que el Seiyuu no deja de ser molesto este hombre Y es que cada vez que intenta hacerse el chulo con las chicas Las otras le dicen aire, aire, aire Y luego tenemos a una chica Si, a la única chica del reparto femenino Que a mi me cae como el culo Yo no me acuerdo cual era su nombre Es una chica rubia con coletas Y parece ser que cada vez que Taro le hace una cosa A ella le disgusta y le dice a Taro, eh, no se que historia Pues los pies suelo a tierra Vamos, que digamos que le regaña o le llama la atención No se que historia, no se como explicarlo Pero hay una cosa que a mi me tocó bastante los huevos Sobre ella Es que dijo una cosa en relación al director Y a otro personaje de 40 años No se si era el tío que estaba retirado de la industria Pero había dicho Es que vaya unos trozos de mierdas inmaduros No se que, no se cuanto Bla, 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 bla Y eso que te lo diga una chica De 15, 16 o 17 años Es que es que para cagarse en sus putos muertos Sinceramente Yo, esa clase de chicas Es que no la soporto, macho De verdad ¿Existe algún hombre dispuesto a querer a esa chica? Pero bueno, yo ya no me enrollo ya más Eso sí, tengo que deciros que yo Dejé el shirovaco casi a la mitad Y justo a la anterior temporada Volví a retomarlo, ¿sabéis? Yo pensaba que eran 12 episodios Y resulta que eran 20 y tantos Entonces me vi la otra parte ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente, anda Aquí tenemos que hablar de una gran serie Pero tampoco llega a ser gran, gran, gran Enorme Pero sí que está llena de cosas muy interesantes Geeky Ground es un anime del estudio Productions IG Que es el mismo estudio de una obra de arte Sí, de una pedazo de serie Que es catalogada como mainstream Que es Shingeki no Kyojin Y entre Shingeki no Kyojin y Geeky Ground Comparten varias cosas Una de ellas es básicamente el mismo estudio de animación Segundo El compositor de las bandas sonoras Es Hiroyoki Sawano En más de una ocasión lo he mencionado Sus bandas sonoras son épicas, fantabulosas Que te entran dentro de la atmósfera De lo que es la serie Y en tercer lugar El protagonista Que es Omasu También está doblado por Yuji Kai Querido por algunos y odiado por otros Pero yo creo que tiene más detractores Por la sencilla razón de que los personajes que interpreta Dan voces No paden de dar voces todo el santo rato Y por eso detestan a Shingeki Porque es muy gansino Es que le llaman cada dos por tres Oye Yuji Vamos a Le vamos a conceder un papel para esta serie En la que vas a salir dando gritos No sé qué Y la gente se cansa de él Se aburre Y vamos Eso ya Pero Metiéndonos dentro de lo que es la serie Beauty Crown nos sitúa en un futuro Donde Tokio Pues ha sido reconstruido Como tantas veces ha sido reconstruido en el anime Con Evangelion Akira Y su madre en bragas Pero el desencadenante de la destrucción de Tokio Fue del virus Apocalipsis En el que convertía a la gente en cristal Entonces Después de este suceso Pues los países extranjeros Pues les ofrecen cualquier tipo de ayuda Para que Japón pueda abastecerse de productos básicos Y entonces Oma Su Pues se siente un poquito No encaja en ningún sitio Entonces un día Está escuchando una canción de Inori Y claro La ve Y entonces se da cuenta De que esta chica Pues pertenece a un grupo de terroristas Llamado Los Undertakers Que está comandado por el Tsunga Migai Y bueno Ahí se vía la historia Y entonces este señor Se ve vuelto Digo señor A Oma Su Que no a Su Para Megai Que Su Para Megai Es mucho lo más guapo Pero Oma Su Se verá vuelto en esa historia De Del Genoma Void Y todas esas cosas Y todo Toda la pareja en realidad Eso sí Tengo que deciros que Es muy buena la serie Tampoco es el Summon De la Exisit Pero es un anime Que yo os recomiendo Que lo veáis Porque también incluye mecas Que eso ya es una cosa Muy buena Para los amantes de los mecas No es como Evangelion No es como Gundam Pero bueno En lo que se refiere al planteamiento De los Genoma De los bots Genoma O todo eso Pues le da a la serie Algo de personalidad Y es lo que es que no Pues oye Está de lujo Y tiene una animación Soberbia Para lo que es el anime Sí Porque es que Imagínate Lo que son En algunos momentos En 3D El opening El ending Que por cierto Su Mercedes Lo hizo De lujo El opening El primero Es la leche Y el segundo Pues no sé Que deciros Pero vamos Que daría para un video entero Lo de Tiki Tiki Ground Y no me quiero exceder demasiado Vamos con Que es posiblemente el último El primer último anime Del que voy a hablar Va a ser El edén De la grisalla Y el laberinto de la grisalla Bueno Va primero El laberinto de la grisalla Y luego después El edén de la grisalla No me quiero meter Demasiado en cizaña Porque esto es Viene a ser La secuela De la fruta de la grisalla El de full de grisalla En la cual Se nos narra El pasado dramático De Yuji Kazami Y en el cual Veremos poco después Como No me quiero meter en spoilers Pero Por fin veremos a las chicas Hacer algo Bueno por Yuji Para demostrarle su Amor Entre comillas Y fijaros que Este anime Está basado en una novela visual Y esta serie La serie de novelas De la que hay Está llena de acción Y con mucho drama Y que decide la animación La animación Me deja un poco frío Sobre todo En los momentos En los combates Es que es muy sosa La animación Coño Por el amor de dios Y la música Que acompaña a los combates Eso de Que saca una criptita Así ¡Ole! 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 Así y tal alegremente ¿Te parece eso? Una banda sonora Idónea para una escena de acción En la que salen las chicas Ahí con un rifle Una otra clase Y no sé qué Por favor Tío Es que yo no sé Que se da el bug El gilipichi ese Que compuso la banda soldada Y puso Lo de los berines ¡Ole! 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 Vamos a ir a matar Unos cuantos soldados ¿Te parece bonito, no? Pero bueno No me quiero meter en cizaña Si os gusta El anime De la mensalla Si habéis jugado A las dos medias visuales Si os habéis visto Algo de la mensalla Yo os recomiendo Que olvidéis la secuela Pero eso sí Os vais a llorar Sobre todo Por lo del pasado De Yuji Que yo no voy a detallar Ved la serie por favor Y ya el resto Ya me lo contáis Y vamos con el último Pues el último anime De que toca hablar Es de Danmachi O como viene siendo traducido Al castellano Como Está mal intentando Pillar cacho En una mazmorra Pues esto trata De una serie De comedia romántica De fantasía Pues estamos en una En un lugar fantástico En un mundo De estos parecidos A los RPGs Y fijaros que tampoco Soy muy fan De ese De esos escenarios De los RPGs Pero bueno Que si Algo me ha llamado La atención De esta anime Ha sido su protagonista Femenina Estia Que por cierto Estia La ha petado en internet Hay un montón De imágenes suyas En los imageboards Algunas suyas De Dono Otras más Kawaii De Snee Y madre mía Y sobre todo También se han convertido En meme Lo que viene siendo Su vestimenta Que tiene aquí Una especie De cinturón Así entre el hombro Y claro De esto Salvador Raya Hizo una noticia Porque es que Esa vestimenta Es totalmente original Y muchísimas chicas De anime También Han puesto Pero bueno Eso es otra historia Lo que quiero decir Es que Damachi Ha sido Por lo menos Una de las Sorpresas De la temporada Pero eso sí No deja de ser Un anime Más del montón Sobre todo En la condena romántica Y claro Destaca bastante Más estia Que el propio protagonista Porque el protagonista Empieza siendo Bastante Bastante fofo ¿Sabéis? Pero tiene una habilidad Que parece que Que le permite Crecer bastante rápido O sea que De aquí A cinco episodios Vemos Al Ben Que es el protagonista Del pelo blanco Empieza siendo Un blan dengue Se acaba convirtiendo En un luchador Ya Con dos pelos En los huevos Pero claro Le falta bastante Porque le enseña A luchar La chica Del pelo largo Yo no me sé Todos los nombres Perdonadme Coño Pero es que ya Hace como dos semanas Que he visto El anime de Damachi Y poco puede decir Al respecto Y claro He estado pensando Bedógicamente En lo que es El título De la novela Porque dice ¿Estáis mal Intentar pillar al cacho En una mazmorra? No Pero para estia Sí que lo ve mal ¿Por qué? Porque está muy celosa Coño Es que me tocan muchísimo Los huevos Que una chica No diga directamente A una persona Que la quiere Y que no deja Que ninguna otra persona Le robe el corazoncito Coño Es que a mi me tocan Las narices De esas chicas Que se callan Dicen Dicen Y directamente Que tú le quieres Y ya está Coño Es que es tan difícil Es decir eso No Tienes que decirlo De otra manera Leche Para que el espectador Le dé bastante a poco Es que de verdad Y bueno Hasta aquí Ya se ha terminado Esta nueva entrega De animes Que he visto Durante esta temporada Si habéis visto Algunos de estos animes Por favor Dejadme vuestras impresiones En la caja de comentarios Y espero que os compartáis Este vídeo En cualquier comunidad De manga y anime Y lo mismo de siempre Que esto parece Más la marca de la casa Hombre Dejad un like Si os ha gustado este vídeo Compartidlo en las redes sociales Twitter, Facebook, Google Plus Whatsapp, Line O cualquier otra red social Que permita meter enlaces Metedlo en vuestros favoritos Y suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Y eso sí Muy pronto vais a tener La review De esta anime De tetas y culos De la que sale La Ria Gremory Poin, boin, boin, boin Y el hice pervertido Así poniendo una cara De Sí, que sé que muchos Lo queréis ver O algunos de los que Estéis suscritos a este canal Y digan Oye, FUTUZOR ¿Para cuándo vas a subir Este vídeo? No sé qué historia Un saludo de parte De el tito FUTUZOR Que paséis un buen día Mata en el grafo en el interior O os guíe